Pídeme que sea otra madrugada Pídeme la voz en tu palabra Pídeme la risa que llevas contigo Pídeme en silencio caminar conmigo Y pídeme las horas que hay en tu reloj Pídeme que sueñe en tus sueños Y pídeme que te acompañe en tu libertad Pídeme la vida sin azar Y pídeme, pídeme que caiga en tu silencio Las horas de mi tiempo Solo pídeme, pídeme Estar en tu camino, ausente en tu destino Solo soy lo que me pidas Pídeme que vuele junto con tu alma Pídeme ser parte de tu calma Y pídeme las horas que hay en tu reloj Pídeme que sueñe en tus sueños Y pídeme que sueñe en tu libertad Pídeme la vida sin azar Pídeme, pídeme que sueñe en tu libertad Pídeme, pídeme que caiga en tu silencio Las horas de mi tiempo Solo pídeme, pídeme Estar en tu camino, ausente en tu destino Solo pídeme, pídeme Pídeme que caiga en tu silencio Las horas de mi tiempo Solo pídeme, pídeme Desea tus sentidos Ausente en tu destino Solo soy lo que me pidas Pídeme